Hola que tal amigos, estamos de regreso con otro video para el canal, esperando se encuentren de lo mejor en sus casas, ni modo, vamos a aguantar mal a todos, pronto va a pasar todo este proceso, toda esta etapa y van a ver que nos va a ir de lo mejor a todos, vamos a comparar rapidito el sonido de estas tres Takamine, las tres son Pro Series, tenemos de este lado a la P3, DC12, LH, LH significa la versión zurda, en inglés Left Handed, aquí en el centro esta la Legacy, la EF381SC y de mi lado izquierdo esta la JJ que viene siendo la John Jorgensen y las tres son de 12 cuerdas, son zurdas las tres y vamos a comparar el sonido con el mismo requinto, los mismos arreglos para que ustedes aprecien el sonido de cada una y van a ser al aire las tres, para que sea lo más real posible como si la tuvieran enfrente, solo como observación la guitarra más grandita, la más bajita es esta, esta la mandé calibrada, la que le sigue es la P3, yo la calibré ya en mi conocimiento, ya con la experiencia, no está tan bajita como esta, pero está muy cómoda y suena un poquito más clarita, y la JJ, esa no le he movido nada, no tiene ninguna modificación ni alteración, está tan actual como me vino de fábrica, apenas tengo si acaso cinco meses con ella. Me tocó perder ¡Gracias! 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 La apariencia que tiene, coméntamelo Les voy a dejar la ficha técnica de cada una De la JJ, la Legacy y la P3 Para que vean de qué madera está hecha Las tres tienen la misma pastilla Que viene siendo la Takamino original con afinador Es conectada, pues sabemos que no pierden a las tres Suenan machín Y pues la verdad que ya se los dejo su criterio En mi opinión, la que más me gusta de las tres Ahora sí que siento yo que ninguna le gana a otra Cada una tiene su toque, su esencia La guinda, la JJ con la esencia esa fina Así de brillosa Muy especial su sonido La P3, ni se diga lo suyo Solo tiene los graves un poquito menores a la Legacy Un poquito más atenuado Pero suena bien limpiecita para estudio, ni se diga Y la Legacy en particular es la que más me gusta Porque siempre la había querido, siempre la había soñado Y sobre todo que haces escalas arriba Y suena muy fuerte, muy duro Y la neta que con ella me quedo Bueno, más bien con las tres me quedo Pero esta es la que más me gusta La que más me agrada tocar Para los que me han preguntado En dónde compro mis guitarras Tengo un amigo, un amigo de Ider Mosillo Se llama José Antonio Espinosa Les dejo aquí la página de su Facebook Contáctenlo, ahí viene su número Es 100% recomendable 100% fiable No duden en marcarle Cualquier guitarra, no solamente tacamine Puede ser cualquier instrumento también Acordiones, bajos, tarola, batería Charcheta, tuba, de todo Cualquier artículo que ustedes vean En Ebay o Mercado Libre Coméntenle y él se lo cotiza sin compromiso De verdad, mi respeto Les mando un saludo Y ahí estamos Gracias